La presidenta Dina Boluarte, acompañada por los ministros de Defensa, Transportes y Comunicaciones y el jefe de INDECI, envió 4.5 toneladas de ayuda humanitaria a la zona afectada por el Huayco en Arequipa. Además, un equipo de 10 profesionales del Minsa con 250 kilos de medicinas y 7 técnicos de INDECI también viajan hacia el lugar para la atención de afectados. En Piura se realizarán 7 obras de infraestructura agraria y riego tecnificado con una inversión de 77 millones de soles, entre las que se encuentra el Canal Tablazo, obra emblemática para la región. Así será posible incrementar el abastecimiento de agua para riego de los valles, mejorando la producción y la economía de los beneficiarios, informó el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Midagri. A propósito del último terremoto ocurrido en Turquía y Siria, el geólogo Patricio Valderrama, gerente general de Geológica Consultores, indicó que la costa central del Perú, donde está Lima, tiene 275 años de silencio sísmico, similar a las ciudades de Turquía y Siria. Según el IGP, esa energía acumulada solo se liberará con un sismo de magnitud 8.8. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya tiene su nueva torre de control. La obra fue entregada oficialmente a Corpac por parte del concesionario Lima April Partners. La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, destacó como un hito que contribuirá al desarrollo económico y turístico del país. Además, precisó que se ha establecido nueva fecha para el inicio de operaciones de la nueva torre y segunda pista de aterrizaje, que será a partir del 1 de abril. En Chancay han encontrado restos de arquitectura de un templo que data de hace 3.000 años de antigüedad. Está ubicado en el distrito de Aukayama y pertenecería al periodo formativo andino, según reveló el arqueólogo Pieter Van Dalen, que lidera el equipo de investigación.